Algo que sabemos bien claro es que no importa la situación que esté, ¿eso va a ser tu excusa o tu razón por lograr algo? Muchos de nosotros a veces usamos situaciones y cosas que nos pasan en la vida como una excusa por no hacer algo. Cuando tú cambias tus excusas a razones, todo cambia. Para eso y muchos más consejos, vean mi blog fredymelero.com Bendiciones, nos vemos pronto.